es un veneno para los débiles hola gamers que tal les habla jescar y si señores acá seguimos con la parte número 17 de far cry 3 vamos a entrar en este vuelo, bueno vamos a ver que pasa ustedes saben que nos pasan cosas muy raras que nos ponen a tomar algo o que nos mandan por hongos o que nos mandan por todo esto este man ya ha probado de todo en esta isla vamos a ver que nos pasa debemos seguir acá que la senda que clase de hombre eres una buena pregunta uy 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 ese es el guardián de la flor de loto de la que nos habló esa mujer toda la máscara uy 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 este cabrón que a ver toma un ojo a ver el otro toma a ver a ver a ver ay ay a ver a ver a ver a ver yo le hago una perforación a este yo no conozco el miedo yo no conozco el miedo a ver a ver vamos a destruir a este a este señor no le vamos a robar la flor ay 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 me quemo me quemo ay que paso acá ay ay jescar cúbrese tengo un clavo de donde salio eso se tomó el poder de los muertos cuando estuvo parce a cuchillo a cuchillo a cuchillo que ellos también tienen cuchillo a ver a ver ¿dónde está el otro? ay 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 este cabrón tan alzado morite pues morite pues oh me voy a morir me voy a morir no no jescar venga saca el bobo por acá saca las vendas de la abuela mágicas yo creo que pronto en el supermercado más cercano vendas de la abuela de jescar bueno bueno ya se relajó esto a ver que pasa otra vez venga venga ay me gusta pegarle en la cara a este cabrón venga no no sancharro este capítulo y hoy que es el fin del mundo señores no voy a acabar el día de gustar vea vea un maya acá jodiéndonos la vida ¿cómo estarán en la tumba? esos mayas cagados de la risa porque todo el mundo está asustado del fin del mundo muy charro muy charro los mayas allá mírame pues maya este es un maya ay así que señores feliz día del fin del mundo para todos ojalá pasen un buen fin del mundo mentirás gente ustedes saben que el fin del mundo es para para todos los que nos vamos muriendo así que esperemos que el fin del mundo para todos nosotros se demore mucho esperemos que sí este man está como duro para matar o es que me parece a ver ay eso sí yo sé que hay que pegarle en la máscara mono pero no es que no me deja este cabrón se mueve mucho quédate quieto ay 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 y bueno gente que como ven la mejoría la mejora de mí jugando con este este cabrón jugando con el control y sí me ven un poquito de mejora que al principio yo sí veo un poquito al principio era lo más perverso y malo de este planeta lo bien cabrón mírame pues vamos 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 señores estoy triste no vamos a poder acabar Far Cry se acaba el mundo y nosotros todavía con este campaña empezada no puede ser no puede ser pero este cabrón no me pero este cabrón no me está largo este cabrón está difícil es fácil de matar no está este maja cabrón pero y fue yo creo que faltan yo le pongo tres flechas vamos a ver tres flechas dos ay dos fueron tres ¿cierto o no? o me equivoco nada par ay este cabrón este cabrón me quema ya lo destruí cabrón le voy a cortar la cabeza para que no siga inventando cosas cabrón el mundo todavía no se acaba a ver me estás diciendo que el mundo no se acaba este ma me va a comer me va a comer rápido clávalo 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 suerte a inventar cosas a otros cabrón ay que wow citra ¿qué estás haciendo? dime ¿quién soy? uy esta nena se aprovechó de nosotros que estábamos en mero vuelo qué cabrón pero no no está mal me gusta me gusta oh wow tengo ya muchos tatuajes va mejorando mi mano eres un guerrero sí sí te lo demostré todos tus enemigos mueren y merecen que coseches sus vidas así es llevas los tatau sientes la jungla a tu alrededor eres un rakiat gracias uy si conseguí novia conseguí novia pues eso creo o solamente me utilizo por toda esta isla por toda esta isla Baas y sus piratas esclavizan los cuerpos y mentes de los rakiat nuestras armas no descansarán hasta que Baas caiga a nuestros pies vamos a acabar a ese cabrón sí señores destruimos los guerreros los guerreros rakiat y os conduciré hasta la gloria hasta la gloria destruimos el gigantesco hombre el cabrón que está inventando tantas cosas bueno mi gente uy a dónde voy a ir a dónde voy a por ti y vas voy a por ti cabrón gente esto al parecer ay a ver un clavado me gusta al parecer este juego ya está que se termina a ver clavado uy tengo diferente estilo vamos a llenarnos pues esta mano de tatuajes mira cuando estemos en tierra a ver venga por acá por acá que no me vaya a encontrar otro tiburón porque ahí sí como difícil y bueno gente que les quería contar muchas gracias a los nuevos suscriptores a los que creen y les gusta el contenido los que pasan un buen rato viéndome jugar y hablando popo estos cabrones papá cabrones muertos por todos lados muchas gracias a todos y bueno los que me mandan mensajes de support sub no señores no lo hago si fuera por eso ya tuviera 5000 suscriptores pero ven que tengo más o menos 515 y que ay ve este cabrón ay 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 a ver usted que le va a hacer cabrón váyase váyase mamazota ay ve está bonita amiga está linda míreme pues ay ay corra pero no me estorbe nena vea si ve si ve para que ay no perro perro cabrón no he podido encontrar el nido tuyo para acabar estos perros cabrones y bueno como les decía señores no hago support sub no 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 se lo recomiendo a nadie la verdad no sirve para nada eso uno tener números en el canal de que tengo 1000 suscriptores para que si solo te van a ver 10 personas entonces no mi gente si se quieren ganar muchos suscriptores tengan mucha paciencia esto no es fácil ay 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 parce cúrese yescar señores esto no es nada fácil pero suavemente va llegando todo va llegando así que por favor no me envíen mensajes de sub por sub si se suscriben a mi canal es porque les gusta el contenido y créanme créanme que si me gusta el canal de ustedes y suben buen contenido me voy a suscribir a él si señores bueno estamos llegando acá vamos a ver que pasa por donde es uy que es este montón de uña por acá puedo escalar veee me tiraron los lacitos para que suba ay de acá fue que nos volamos ese día es que esta antepasa muy bueno mira como se disfrutará con ratito a ver yo saco mi cámara donde es que tengo la cámara cámara ay si si cámara a ver wow mamasotas chiqui a ver para colección personal para colección personal venga venga míreme uy si así quieta quieta wow buenos señores ya 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 no van a creer que soy un pervertido y no lo soy bueno pasemos vamos a ver cuántos llevamos de gameplay porque esto va a quedar muy larguito mi gente con el dolor en el alma pero vamos a cortar acá porque me imagino que lo que se viene es bravo y debe ser muy largo así que el video para cortar el video en otra parte no aguanta así que si señores desde acá viendo ay no 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 una piedra no 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 venga venga no como le vamos a tirar piedra tírala para allá eso acá me despido con estas mujeres vean disfrútenlo que el próximo la próxima parte se va a venir con toda muy buena se los aseguro y bueno gente muchas gracias por ver estos videos por los comentarios por los me gusta por compartirlo a sus amigos por ir a la página de facebook ya somos como 34 creo así que un saludo a todos se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video suerte